El día domingo 5 de febrero se cierra el periodo de votaciones a las 5 de la tarde y directamente los miembros de junta empiezan lo que es el conteo entonces irán saliendo primero alcaldes, luego prefectos, luego concejales luego juntas parroquiales y en paralelo irán terminando también lo que es el referente entonces eso será hacia las 8 de la noche quizá que tengamos los primeros resultados y luego paulatinamente vamos a ir obteniendo las otras esperamos hasta la medianoche superar incluso el 90% de actas de las juntas receptoras del voto